Es el himno de todos los peruanos que radican en el mundo entero Nina Paukar y la promotora del festival musical Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací Mi familia piensa que yo no los quiero, pero eso no es así Yo quisiera regresar pero no puedo, tengo metas que cumplir Ya volveré Sofro al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlos felices Sofro al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlos felices Ay mis hijos sé que pronto volveré No me juzguen, no los dejé Es que quiero construir muchas cosas Ya volveré Ya volveré Ya volveré Ya volveré Con mi familia regresaré Este dolor, este dolor Y esta tristeza se acabará Ya volveré 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 Si se puede Si se puede Si se puede Este mensaje para todos los provincianos En todo el Perú En todo el Perú En todo el Perú Ya volveré Si se puede Ya volveré Ya volveré